grabación entonces ahora he empezado a grabar esta asignatura esta asignatura es la asignatura resistencia a materiales esta asignatura es una asignatura de la malla antigua la malla nueva tuvo un cambio esta asignatura más asociada a la asignatura de mecánica técnica que toma parte de resistencia a materiales y lo lleva a ese desarrollo aunque resistencia a materiales es una asignatura que tiene más contenido que mecánica técnica y aquí les puedo comentar vamos a tener cuatro horas semanales en este horario de los días miércoles hasta las seis y diez pero igual si nosotros revisamos el calendario y que tengo acá el horario específicamente más que el calendario el horario hay este bloque que está libre el jefe de carrera no sé por qué lo dejo libre probablemente ustedes vienen de otra asignatura previamente ¿ya? si me lo indican que asignatura tienen acá ahí por el chat o donde sea o ahí en el micrófono y por lo mismo el inicio de esta asignatura es a las dieciséis veinticinco y según esto terminamos a las dieciocho cinco ¿ya? ahora el tema es que tenemos un un break ahí de diez minutos ¿no? que dependiendo el día vamos a decir hoy día nos tomamos el break y así terminamos a las diez minutos antes porque si es que un día no tomamos el break podemos terminar diez minutos antes sin problema ¿no? pero eso lo vamos a ir viendo a medida que estemos desarrollando las actividades porque quizás van a haber días que me decís profe sigamos porque estamos terminando este ejercicio no nos tomemos el break y vamos a ir viendo situación en el en el pasar del día a día ¿ya? bueno me presento probablemente yo estuve viendo ahí la fotito donde aparecen ustedes ¿ya? no no tengo como el reconocimiento de cara en esta primera etapa ¿ya? además que algunos no no hay una foto personal que puede identificarlo por ejemplo Franz Oliva hay como una especie de pasillo don Miguel Contreras parece que le gustan las bicicletas o las motos según ese icono que veo pero no se ve doña Ana Sandona hay una fotografía que parece muy lejos Carla Díaz no hay fotografía ahí se puede reconocer un poco más Natalia Flores Nahuel Tapia no hay fotografía don Alejandro Díaz sí hay una fotografía de él Carlos de la Paz ¿quién más está por acá? Mauricio Espinosa Claudio Reynoso y la señorita Constanza Ahumada ¿ya? así que la idea también muchachos que esta clase sea bien participativa y en caso de que tengan alguna duda no no tengan ninguna complejidad ningún miedo de hacer la pregunta ¿ya? de que tengan toda la confianza en mí para desarrollar las consultas en caso de que quede alguna duda yo prefiero avanzar lentamente pero que que vaya entendiendo y que lo vayan entendiendo y si hay que modificar por ejemplo el calendario que tengo planificado para el semestre ¿ya? ningún problema en modificarlo si es que vamos avanzando más lento ¿ya? lo importante es que sí se entienda que sí quede claro con los temas ¿ya? si cumplimos eso feliz yo me voy tranquilamente y termino el semestre realizado de que cumplimos en donde usted entendió mucho de los contenidos que se vieron y no solamente se dedicó a a aprobar una asignatura sin irse con los conocimientos ¿no? igual voy a tomar este mismo punto que le estoy comentando para volver a explicárselo cuando esté presentando el calendario ¿no? bueno mi nombre es Carlos Andrés Valdi González yo soy ingeniero civil mecánico ¿no? y yo estudié en la USACH en la Universidad de Santiago de Chile USACH ahí sí en la USACH además ahí obtuve mi licenciatura en ciencias de la ingeniería también en la USACH tuve ese título ese grado el título de ingeniero civil el grado académico licenciatura en ciencias de la ingeniería yo terminé mi estudio de pregrado en el 2008 eso como en octubre en el 2009 inicié el trabajo de Carla Federico Santamaría como docente del departamento de mecánica en ese tiempo todavía no estaba en la carrera de minería y metalurgia en la universidad y durante finales del 2009 hasta inicio a mitad del 2011 yo también estuve haciendo algunos proyectos en algunas faenas mineras por ejemplo me tocó estar trabajando en Andina en Los Pelambres trabajaba ahí en algunos turnos de 7x7 lo importante de eso que comprendí conocí muchos de los equipos entonces se van a dar cuenta que esta asignatura la hago porque me gusta llevar todo el tema de resistencia materiales a equipos mineros van a dar cuenta que muchos de mi ejercicio se desarrollan con equipos mineros se se implica ahí el uso de equipos mineros entonces se les va a hacer probablemente más amistoso algún ejercicio como el análisis de alguna pala mecánica de alguna retroexcavadora un cargador frontal etcétera continuando obviamente uno con los estudios yo en 2015 obtuve mi magister en gestión de activos y mantenimiento y esto fue en la UTFSM en la Universidad Técnica Federico Santa María de todas maneras al ser este magister ya más asociado a la mantención más que a lo mecánico obviamente también en la mantención hay un fuerte enfoque mecánico pero también eléctrico pero más del área de la gestión de mantenimiento he ido desarrollando esta línea en el departamento de la gestión de mantenimiento pero nunca he dejado de hacer esta asignatura y me gusta la asignatura de resistencia material y desde el 2009 que estoy acá he estado desarrollando esta asignatura yo hoy en día estoy en el proceso inicial de mi obtención de doctor quiero tratar y estamos en eso de obtener un grado de doctor en administración de empresa y derecho internacional en la universidad de Lleida en España así que porque también le comento esto se lo comento porque en definitiva usted está casi iniciando una carrera pero asociada a una carrera que va a tener que desarrollar durante toda su vida si vemos bien usted está avanzado más de la mitad yo creo que ya va con 60% 70% de su carrera técnica pero tenga claro que estos 2,5 años no va a ser los únicos años que va a estar frente a un profesor en una clase presencial una clase online tiene muchas opciones usted como técnico en minería y metalurgia la universidad le da algunas opciones el departamento también le da algunas opciones para que usted pueda continuar su estudio están las carreras dentro de la misma universidad la de ingeniería en mantenimiento industrial con una licenciatura también puede irse por el área de la gestión industrial y si a alguien le interesa también la parte de prevención está el área de prevención así que y obviamente yo le estoy explicando y contando la historia de la continuidad de estudio que le ofrece la Santa María pero afuera hay un fin un sinfín de otras instituciones y obviamente un sinfín de otras carreras que usted va a poder continuar pero ojo no solamente usted podría decir que tiene que llegar a ser ingeniero muchos de ustedes van a decir pues yo no necesito ser ingeniero pero si me quiero especializar especializar entonces usted va a ir desarrollando cursos de algún equipo cursos de operación cursos de mantenimiento cursos de soldadura por ejemplo se va a certificar en alguna actividad de soldadura de infección hay una infinidad de líneas de desarrollo que usted va a tener que empezar a analizar una vez que esté en el trabajo y decir y ahora que estoy en el trabajo me está gustando esta línea me voy a enfocar por esto siempre cuento la historia siempre cuento la historia de de un alumno de mecánica industrial que me vino a visitar después como de 3 años justamente me acuerdo que había llegado y había asociado un sindicato y había ganado ese bono de término de conflicto participan los sindicatos mineros y yo le pregunté que que pretendía hacer ahora hacia el futuro y él me dijo que su idea era estudiar un idioma específicamente inglés porque le estaban ofreciendo un puesto de trabajo en la misma empresa para llevarlo a Sudáfrica debido a que se había desempeñado bastante bien lo estaban ofreciendo hacerse cargo ahí de un equipo en Sudáfrica en una planta creo que AMLO está allá no 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 si alguno de ustedes sabe de esa empresa cuál es la que está en Sudáfrica tiene un fuerte una fuerte inversión en Sudáfrica ¿no? y por lo mismo va a ir dependiendo de ustedes lo que quieran continuar si tienen dudas obviamente los profesores estamos para ir aconsejándoles ¿no? si alguien dice profe ¿qué otra opción hay? ahí siempre apóyese de los profesores para que le vayan ayudando en esto ¿no? porque insisto una vez que usted esté titulado de técnico siga obviamente puede ir a trabajar pero trabajar y estudiar es muy adecuado ¿no? su currículum va a verse mucho más fortalecido porque para estar para una empresa que usted haya estudiado y trabajado tiene un plus ¿no? no sé por lo mismo la universidad genera estos cursos vespertinos también los residenciales ¿no? el residencial nosotros lo desarrollamos como en el 2015 ¿no? en donde se hacen clases los fines de semana ¿no? fin de semana por medio y específicamente eso se armó para la gran cantidad de alumnos que nosotros teníamos que trabajar en la minería ¿no? así que hay un sinfín de opciones que usted obviamente las tiene que ir evaluando tiene que ir viendo cuál es su ámbito también de de conocimiento que le gustaría etcétera ¿no? entonces ahora ya con eso pasamos a explicar algunas cositas fuera de esta presentación y quédese con esto con mi nombre ¿ya? y con mi primer apellido ya que con esta información usted va a poder encontrar por ejemplo los videos que yo subo a YouTube ¿ya? esta clase terminando la la sesión ¿ya? el sistema me lo transforma en MP4 más o menos se demora como 20 25 minutos ¿ya? en transformarlo en MP4 y yo con ese video lo subo de inmediato al YouTube entonces les sugiero que en algún momento se pueda suscribir así les llega la información de inmediato cuando yo voy estrenando un video y vamos a ver a continuación lo que les estoy comentando para primero el aula aquí tenemos el aula aquí está la asignatura de resistencia de materiales para el paralelo 301 y el paralelo 302 en donde en información general en información general nosotros podemos encontrar la descripción de la asignatura el nombre de la asignatura noticias aviso aquí yo voy a subir información en caso de vamos a generar foro yo los días jueves en el módulo 3 y 4 lo voy a dejar para recibir consultas en caso de que alguien desarrolle un ejercicio me pueda decir profesor sabe que estaba desarrollando este ejercicio y no me la pude me podría ayudar ahí no voy a poder obviamente atender me genera ahí una reunión Zoom para que asistan los que tengan dudas y obviamente no va a ser una clase sino que aclarar dudas mire andate por aquí resuélvelo por acá y usted se desconecta es casi como que me fuera a visitar a la oficina donde llego a un ejercicio y me dice profe ¿me podría ayudar con esto? ah si se desarrolla ok aquí están las clases los link a las clases aquí la planificación yo la voy a subir hoy día después que la veamos la subo hoy día y no la subí anteriormente porque hoy día podemos llegar al acuerdo de que profe justamente en esta fecha que usted puso un certamen el profesor tanto ya planificó hay un certamen ¿por qué no lo cambiamos? y yo no tengo ningún problema en cambiarlo ok aquí están los cuatro links para el paralelo A y para el paralelo B para los días miércoles aquí están los links para los días miércoles y aquí están los links para los días jueves mañana por ejemplo ustedes parten a las dos de la tarde ahí está el link el ID y aquí también les dejé el link para el canal de YouTube después lo vamos a ver porque primero quiero presentar acá usted se va a la unidad 1 que es fuerza y momento ¿no? y aquí ya le generé este foro para que empecemos a resolver dudas en caso de que usted comience a estudiar ya el resultado de aprendizaje que queremos lograr los contenidos aquí también les dejé el link al video así que les dejé repetir varias veces el link porque de repente uno no lo encuentra acá va a tener la presentación aquí está la presentación de todo el material que entraría en el primer certamen para que usted no se confunda y me diga profe esto entra o no lo que está en esta presentación es lo que entra en el primer certamen ¿ok? siguiendo con esto voy a ver acá fuerza y momento también en este otro carpeta en documentos complementarios yo voy a subir ejercicio algún ejercicio solamente con el valor para llegar al resultado o sea solamente el resultado otro ejercicio así en cero que usted tiene que lograr llegar a eso y también ejercicio desarrollado ¿ok? van a ver una serie de documentos complementarios para que le ayude a usted a resolver dudas y también para que los pueda resolver aquí las actividades voy a subir por ejemplo donde tengamos algún control algún trabajo y aquí van a estar por ejemplo los certámenos el certamen un control etc si vuelvo para acá la información general nos vamos acá abajito y me voy al canal de youtube y en el canal de youtube justamente ahora debería estar por estrenarse a ver si me llegó al celular a mí me aviso activo cuando estuve a punto de estrenar sí ahí está se está estrenando la clase que hice antes de ustedes la clase de las 2 de la tarde esa clase terminó a las 3.40 terminamos la clase con el otro paralelo con el paralelo A entonces usted para encontrar la clase que usted anda buscando porque imagínese que han pasado 3 semanas y usted está estudiando y se da cuenta que quedó con alguna duda y usted se recuerda y dice pero el profe vio esto ya me voy al calendario cuando tuvimos clase con el profe tuvimos clase el 2 de septiembre entonces usted va a ir buscando primero dice a ver ¿qué me dice acá? este me dice clase tecnología en los materiales bueno ese no es el mío no ando buscando tecnología en los materiales aquí ¿qué tengo? ah resistencia en los materiales esta es la clase que busco puedo tener resistencia en los materiales con otro curso entonces usted ve ahí si es minería minería y metalología perfecto ¿qué paralelo? yo soy del paralelo A del paralelo B en este caso está encontrando el paralelo A el 244A y ahí está la fecha el 2 del 9 del 2020 así la encuentro de manera rápida por ejemplo acá tengo la clase de tecnología en los materiales de minería del 144A y esta fue allá y aquí al ladito si se da cuenta tenemos también tecnología en los materiales pero de mantenimiento industrial entonces así yo voy haciendo la diferenciación para que usted encuentre la clase que anda buscando de forma rápida aquí están todas las asignaturas por ejemplo que yo hago durante este semestre y durante el semestre pasado por ejemplo esto es para los vespertinos esta es una clase que fue para los vespertinos y ahí está la fecha y por lo mismo como van a ver varios videos ahí usted va a poder llegar a aquí con esa información entonces si uno busca aquí van a ver muchos videos así mismo va aquí hace un barrido y busca siempre con el nombre de la asignatura el paralelo y la fecha entonces obviamente los va ordenando el youtube del más reciente al más antiguo ok ya visto eso podemos ya dar inicio a la presentación ya de la asignatura propiamente tal pero muchachos si tienen alguna duda por favor me la hacen saber de inmediato y damos respuesta si no quiere hablar por el micrófono lo puede hacer por el chat tanto público como privado ahí vamos estar atentos ok entonces ¿cuál es la idea de esta asignatura muchachos? es que terminando terminando esta asignatura ya usted tenga haya comprendido haya comprendido los diversos comportamientos mecánicos sobre todo que tienen algunos materiales que lo usamos en la industria y sobre todo en la minería ¿no? ¿cómo se comportan frente a algunas solicitaciones de fuerza de esfuerzo ¿ya? de golpe ¿no? sobre todo de cargas que están afectando algún elemento mecánico algún componente de su equipo ¿no? ¿cómo esto puede repercutir en que el equipo pueda fallar o cómo puede repercutir en que su equipo va a tener un buen funcionamiento ¿no? entonces vamos a analizar algunas teorías de cálculo ¿ya? y en el análisis de los elementos mecánicos y estructurales por ejemplo me voy a adelantar una diapositiva acá tenemos una pala de cable ¿ya? una pala de cable en donde tenemos muchos elementos que podemos analizar de forma mecánica para ver si tiene una resistencia requerida por ejemplo los cables son parte fundamental de nuestro análisis ¿ya? vamos a tener un día que vamos a hablar de los cables y su función en este equipo ¿ya? tenemos acá una polea también vamos a reconocer qué función tiene una polea la polea interiormente tiene un pasador ¿ya? por acá también tenemos pasadores entonces los pasadores también son elementos de análisis los pasadores que son los puntos donde está la articulación de nuestro equipo ¿ya? este este pasador está sometido constantemente a un esfuerzo de corte entonces usted ahí va a decir ya entonces tengo que ver si imaginémonos que he comprado el mejor material del mundo con las mejores características y lo vamos a instalar acá vamos a instalar acá y usted dice ya como es tan bueno vamos a poner un pasador de 2 milímetros de diámetro ¿ya? de diámetro usted lo va a instalar y se va a romper de inmediato porque no solamente tengo que estar pensando en el tipo de material tengo que conocer la fuerza el tipo de fuerza o el tipo de carga si son cargas de impacto cargas de choque cargas estáticas cargas repetitivas también tengo que conocer la sección transversal que tiene los componentes que yo estoy analizando los elementos que estoy analizando tengo que saber qué diámetro efectivamente tiene que tener este pasador para resistir esa cantidad de carga aquí también usted tiene pasadores en el mismo balde ¿ya? aquí el balde se va abriendo acá y hay unos cilindros hidráulicos nosotros vamos a ver las fuerzas que genera un cilindro hidráulico correcto también vamos a analizar cuál es la fuerza que necesita desarrollar un cilindro hidráulico para poder mover un brazo de una pala mecánica por ejemplo ¿ya? también su importancia ¿ya? el contrapeso que tiene un equipo ¿ya? este equipo requiere un contrapeso muy muy alto ¿ya? porque las cargas que están levantando acá si no existiera este contrapeso esta bala se volcaría ¿no? y tendríamos accidentes constantes por ende realizamos ese cálculo para saber cuál es la carga que yo tengo que dejar acá que va a ser una carga estática ¿ya? del contrapeso contrapeso ¿no? y ahí en algún momento podemos ver esos típicos videitos que salen ahí un equipo ¿ya? trabajando ¿ya? con estos cargadores frontales ¿no? estos yales estos yales y está el operador aquí y hay un chistocito que se sube acá y esto se da bueno ¿no? y ahí vamos a analizar por qué se volcó cuál fue el fenómeno físico y cuál fue el fenómeno mecánico que hizo que esto se volcara ¿no? con el fin de de saber si cumplió o fue un mal uso si el diseño estaba bueno o fue un mal uso de la parte de operación que alguien se suba acá y esto se devuelta oye este equipo estaba para soportar cierta carga si tú sobrecargas esto obviamente vas a tener un accidente de volcadura y vamos a ver cómo se tienen que hacer esos cálculos para obviamente dar una respuesta de las cargas máximas que puede tener un equipo también vamos a analizar un camión de alto tonelaje porque hay muchos elementos mecánicos muchos elementos que están sometidos a corte a tensión a compresión aquí cuando el camión llegue a botadero o llega al chancador primario esta tolva se tiene que levantar bueno la levantan dos cilindros hidráulicos dos cilindros de levante ¿ya? y tenemos que saber con qué fuerza qué fuerza tienen que generar interiormente están compuestos están rellenos con aceite hidráulico ¿ya? y ese aceite hidráulico vamos aumentando la presión para que generen una fuerza al émbolo y pueda levantar este camión este atol ¿no? y así un sinfín de otro elemento hasta el pasador o el permito que está soportando la escalera por donde va a subir este operador arriba del camión ¿ok? y por lo mismo tenemos que conocer muy bien un camión para que en todos nuestros cálculos no haya ningún elemento que nos quede afuera ¿ya? a propósito tengo una palabra cruceiro de carga otro objetivo que esperamos tener acá es que usted pueda reconocer los diferentes estados de carga y solicitaciones externas que actúan sobre los sólidos ¿cuál va a ser su reacción interna? entonces vamos a tener una fuerza externa y vamos a analizar lo que pasa internamente en nuestro equipo ¿no? si vamos a tomar por ejemplo este elemento que era la grúa cuando levanta una carga toda esa carga es una fuerza externa ¿cómo esa carga repercute en cada uno de los elementos? ¿cómo repercute por ejemplo en este brazo que está aquí? ese brazo al generar esta carga está flectándose ah profesor ¿qué flexión? bueno vamos a tener una asignatura donde vamos a una clase donde vamos a hacer los cálculos de flexión y ahí se le va a aclarar entonces la importancia de por qué este elemento tiene una sección transversal tan grande ¿no? por qué el área de este elemento es tan grande por el fin de que no le permitas que este elemento se vaya a deflectar que no vaya a romperse a fracturarse ¿no? ¿no? finalmente la idea es que podamos dimensionar elementos mecánicos en el estudio de diseño en referencia a norma y código de especificaciones de materiales ¿no? y ahí muchachos puede haber alguna tarea algún informe en donde usted va a desarrollar esto el tema de la evaluación que no no es menor ¿no? el tema de la evaluación nosotros vamos a desarrollar tres certámenes ¿ya? yo este año ¿no? he decidido ¿no? el año pasado por ejemplo este tenía un 35% ¿no? y cambié ese porcentaje y le di ese 5% al promedio de controles y trabajo ¿no? con el fin de que usted genere durante el semestre un trabajo constante ¿ya? porque si solamente se preocupa de estudiar la última semana le aseguro que no va a tener muy buenas calificaciones ¿ya? ahora si usted es constante ningún problema le aseguro que va a aprobar y si llega a final de semestre y no le alcanzó la nota para aprobar pero está no sé con un 48 cuente desde ya que yo le voy a dar una oportunidad para demostrar que realmente usted sabe ¿no? quizás quizás usted en el primer certamen se sacó un 22 ¿no? después un 40 y después un 68 ¿no? y esto le llevó a que no le alcanzaba la nota de aprobación pero me di cuenta que fue aumentando sus calificaciones y eso para mí es bastante válido y por lo mismo yo le daría una oportunidad en caso de que está obviamente usted esté dentro de una nota por ejemplo sobre 45 le voy a dar la opción ¿no? para que usted pueda dar un repechaje ¿ya? a eso de como el 15 de enero ¿ok? tal como aparece acá esta tortuguita esta tortuguita me indica que para lograr los cometidos hay que ir paso a paso hay que ir lentamente hay que ir madurando muchos conceptos tiene que tener claro de que si mire mire yo como desarrollo los ejercicios yo paso la PPT ¿ya? después le digo muchachos este ejercicio lo vamos a desarrollar a continuación yo tomo este ejercicio y lo llevo a un Excel ¿ya? yo este Excel que voy a desarrollar yo nunca se lo voy a pasar a usted ¿ya? pero usted lo puede copiar sin idea que usted se gaste después ya voy a estudiar hoy día y voy a desarrollar este ejercicio en Excel ¿qué gana con desarrollar un ejercicio en Excel? bueno de que en algún caso en algún certamen en algún control puede haber un ejercicio muy parecido en donde usted tendría que cambiar algunas variables no más y ya tiene un ejercicio listo y bueno ¿ya? entonces lo que usted se va a preocupar es de entenderme en clase y después por último ve el video ve la parte donde yo desarrollo el ejercicio en Excel y usted va desarrollando su propio Excel con como usted entiende el Excel ¿ya? no todo lo voy a hacer en Excel obviamente pero me gusta usar todo Excel para que usted de alguna manera sea casi como un formulario ¿no? para usted va a ser casi un formulario este Excel ¿ok? y bajo el mismo tenor ojo muchachos si usted decide ah mira no voy a hacer ningún Excel total voy a hacer el ejemplo que veo acá ya justamente veo a don Mauricio Espinoza don Mauricio Espinoza dice no yo no voy a hacer ningún Excel y después a dos días del certamen se da cuenta que todos sus compañeros están trabajando con un Excel y dice voy a pedirle a alguien que me dé el Excel para y don Mauricio va a tener ese Excel y el día del certamen no va a saber qué hacer con ese Excel porque primera vez que toma el Excel dice ah entonces voy a desarrollar este ejercicio con un libro que tampoco estudió mucho entonces ahí fracaso de inmediato no creo que sea así don Mauricio solamente un ejemplo creo que usted va a ser un excelente alumno en esta asignatura por ejemplo yo esta asignatura cuando le desarrollaba esta asignatura de forma presencial con los mineros en los certamen yo les decía ya muchachos pueden traer formulario pueden venir con libros con sus cuadernos pueden haber hecho ejercicios previos y los traen listos ahora si sale un ejercicio que usted lo haya desarrollado perfecto lo llegue y lo copia y me di cuenta muchas veces que gente que se confió en eso se conseguía los ejercicios que hacían sus compañeros y yo pasaba por al lado de ellos o de ellas y miraba que buscaban el ejercicio en este formulario que tenían como unos 50 ejercicios diferentes y yo los veía a pasar por el ejercicio pero como no habían estudiado no entendían nada pasaban una otra vez por el mismo ejercicio oye si ahí está y no un fracaso ahí para muchos y muchas entonces si usted le da dos a tres horas semanales para esta asignatura donde pueda generar algún ejercicio pero yo creo que con eso usted tiene aprobado la asignatura y para eso un buen libro que puede utilizar es el libro por ejemplo que dice estática 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 y el autor es el Hebeler Hebeler ahora reanudé la grabación entonces acá un buen libro igual le voy a ir dando datos del libro pero para empezar si quiere ojear algún libro oje el Hebeler estática por ejemplo el capítulo uno al cuatro cinco para escribir el sartamen hay cositas ahí que van a entrar en el sartamen y otros no ahora lo vamos a ir explicando qué es lo que va a entrar y qué no los certámenes los certámenes van a ser online pero y con ejercicio y con un ejercicio y con valores diferentes para todo entonces ojo ahí si usted dice ah mira a mi compañero le doy el mismo el mismo ejercicio no los valores son diferentes no se confíe de aquello a mi compañero puso cincuenta y a mi me está dando setenta pucha yo sé que a mi compañero le va bien esto voy a copiar el del setenta y el resultado era cincuenta porque son diferentes formatos el aula me da la opción de poner valores diferentes siempre que sean ejercicios y pruebas online yo a los valores siempre le pongo un rango de error por ejemplo hay un ejercicio que hay una partícula usted tiene una fuerza F1 yo en el enunciado no le voy a poner el valor a F1 en el dibujo en el dibujo no va a ir el valor de F1 en el enunciado si va a ir el valor después F2 ya hay F3 y la pregunta es encuentre el valor de F3 además le doy un ángulo alfa un ángulo beta entonces para Mauricio el valor de F1 para Mauricio el valor de F1 va a ser doscientos newton y beta va a ser de quince grados y F2 va a ser trescientos ochenta newton y alfa va a ser catorce grados para Nayade Spinoza la fuerza F1 va a ser trescientos newton beta va a ser cuarenta y cinco F2 si se da cuenta los valores van a ir variando de un compañero a otro el ejercicio va a ser el mismo para ambos pero los valores van a ser diferentes y por lo mismo los resultados van a ser diferentes en un certamen alguien va a tener un ejercicio así pero su compañero puede que su ejercicio sea de esta manera ¿ya? o para otro el ejercicio va a salir un ganchito y aquí va a salir un cable aquí otro cable y usted tiene que encontrar la fuerza de reacción de este ganchito pero si yo llevo esto a esto o a esto es el mismo fundamento se resuelve de la misma manera ¿ya? entonces ojo ahí pero debido a que soy un convencido de que usted tiene que generar un trabajo grupal ¿ya? va a haber una parte de los certámenes que sí se van a resolver de forma grupal ¿ya? entonces y obviamente los trabajos semestrales van a ser grupales ¿ya? este 25% van a ser de un trabajo grupal ¿ya? ahora importante los grupos van a ser de 4 a 5 integrantes ¿ya? creo que un buen número ¿ya? 3 muy poco y 6 ya sería un descalabro como grupo entonces usted ahí me dice profe nosotros somos 5 que siempre nos juntamos como grupo así que nos puede dejar a los 5 y yo en el aula voy a generar aparte de su grupo que puede ser el 301 usted va a tener el grupo grupo A ¿ya? en más yo con el tiempo voy a eliminar este grupo 301 y lo voy a dejar solamente como grupo A, grupo B grupo C grupo D y con el tiempo en 3 semanas más por mientras que se ordenan todos los alumnos y reciben varios alumnos que vienen de otras carreras que quieren tomar la asignatura conmigo así que vamos a tener algunos compañeros de otras carreras prontamente y por lo mismo yo voy generando estos grupos de esa forma ¿no? ¿no? entonces tenemos tres artámenes y el promedio de controles no sé cuántos controles de trabajo voy a hacer vamos a ir viendo durante el transcurso del semestre pero yo soy convencido de que semana a semana deberíamos tener un trabajo o un control ¿ya? sea online sea un control prácticamente regalado ¿no? por ende quizás mañana ya tendríamos nuestro primer control online ¿no? quizás mañana si no la próxima semana se lo aseguro que sí va a haber un control ¿ok? ese sería su primer control si usted dice profe me saqué un día en el primer control tranquilo yo igual al final del semestre si desarrollamos yo trato de dejar como el 80% de los controles nos alcanzamos a desarrollar 10 controles de aquí al final del semestre los controles que yo voy a dejar como notas para sacar el promedio van a ser solo 8 ¿ya? y obviamente les voy a ahorrar los más malos no los más buenos los más buenos los malos ¿no? este tema de los trabajos grupales como les dije yo soy un convencido esta asignatura del semestre pasado la hice con Luis Gutiérrez con su jefe de carrera y él no compartía esa parte de hacer certámenes una parte grupal pero yo ya que estoy a cargo ahora tanto de él para él lo hago como para él lo ve voy a hacer este trabajo de una parte va a ser individual y una parte va a ser grupal así que tenga un buen equipo de trabajo ese equipo de trabajo lo puede llevar a la gloria o al fracaso ¿qué vamos a ver en los diferentes certámenes? en el primer certamen lo que vamos a evaluar en primer lugar va a ser vectores esto nos va a acompañar mañana y la próxima semana la próxima semana ya vamos a estar analizando el equilibrio de la partícula y este tema muchachos el equilibrio de la partícula es muy importante porque este tema nos va a acompañar durante el transcurso de todo el semestre ¿ya? específicamente esta ecuación sumatoria de fuerza en x igual a cero ¿ya? y sumatoria de fuerza en y igual a cero ¿con qué fin? con el fin de equilibrar la partícula esta partícula de este tipo no se mueva para arriba no se mueva para abajo no se mueva a la derecha no se mueva a la izquierda debía haber dejado aquí la partícula no arreglamos de inmediato ¿ya? ahí ¿ya? entonces esa va a ser nuestra primera misión ¿ya? que esa partícula no se traslade no haya una traslación de esta partícula ¿ya? luego de eso vamos a pasar al 3D ¿ya? al 3D estaba haciendo ejercicio en 2D y ahora nos pasamos al 3D ¿ya? en donde ahí yo voy a decir mira su partícula no se tiene que mover en el eje X ¿ya? no se tiene que mover en el eje Y no se tiene que mover en el eje Z ¿ya? para algunos se les hace complicado este tema de 3D pero se va a dar cuenta que ocupamos las mismas fórmulas las mismas ecuaciones que ocupamos en el que lo de la partícula ¿no? luego vamos a analizar el momento escalar esta temática es muy importante al igual que equilibrio de la partícula en 2D el momento escalar ¿ya? estos dos nos van a acompañar para todos los demás ejercicios por ende si usted comprende muy bien estos dos conceptos y estos dos tipos de ejercicio le aseguro que ya tiene la asignatura en el bolsillo ¿ya? ya con eso basta porque se le va a hacer muy sencillo el entender lo que viene después ¿ya? es más esta sumatoria de fuerza y momento es que yo voy a tener un ejercicio en donde voy a tener un sólido un elemento que van a ver fuerza que van a estar actuando en este en este cuerpo por ejemplo en esta cajita ¿ya? esta cajita ¿ya? tiene un centro de gravedad hay centro de gravedad ¿ya? o centro de masa y usted viene y dice voy a empujar esta cajita así ahí uno de inmediato va a decir lo primero que se viene a cabeza y así yo empujo esa cajita ¿cómo quedaría después de que yo aplique esta fuerza por tres segundos? bueno esta cajita quedaría así no tengo muy buen pulso por si acaso muchachos pero sabe que esta cajita quedó así ¿ya? y ya dejo de aplicar la fuerza ¿qué le pasó a esta caja? usted al moverla no solamente la trasladó sino que también la hizo rotar ¿ya? pues tiene un efecto de rotación y traslación y por lo mismo nosotros nuestros ejercicios van a estar apuntando a que esto no ocurra y para que no ocurra nosotros vamos a decir bueno para que esté equilibrada necesito que la sumatoria de fuerza en X sea igual a cero y para impedir el giro la rotación bueno la sumatoria de momento la sumatoria de momento momento aquí un momento escalar ¿ya? la sumatoria de momento tiene que ser igual a cero pero ojo que la sumatoria de momento la tenemos que hacer en un punto específico y usted va a elegir ese punto específico ¿ya? al principio se va a dar cuenta que puede elegir cualquiera pero cuando elige cualquiera si elige uno que no sea muy adecuado le va a significar que va a tener que desarrollar más ecuaciones en cambio si elige un punto adecuado con menos ecuaciones va a llegar al mismo resultado ¿ya? se le va a simplificar el ejercicio ¿ya? y eso es lo que vamos a hacer en el primer certamen ¿ya? hasta acá bueno en el segundo certamen en el segundo certamen vamos a ver cuerpos en equilibrio ¿ya? cuerpos en equilibrio análisis estructural ¿qué es análisis estructural? nosotros vamos a tener una estructura una sercha que le vamos a llamar ¿ya? y vamos a analizar por ejemplo las reacciones de fuerza interna que tiene este eslabón ese 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 eslabón y por lo mismo usted me va a decir profe esta estructura es de madera ¿ya? yo le voy a decir ¿qué madera es? es un pino ya mira el pino tiene más o menos esta resistencia ¿ya? frente a la tracción y a la compresión entonces con eso usted dice ah entonces yo necesito que cada madera más o menos tenga esta sección transversal de unos 5 milímetros y unos 15 milímetros ¿ya? o de una o de una pulgada más o menos los venden como de de una pulgada de de dos por una ¿ya? si fuese madera ojalá dice profe ¿sabe qué? la carga que están generando aquí cada uno de ellos son casi de 55 mil newton tendríamos que tener una madera gigante de sección transversal por ende la cambiamos a una de acero ¿no? y si usamos madera o usamos acero va a depender el ejercicio y eso lo tiene que entender usted ¿eh? eso busco yo acá luego equilibrio de cuerpos rígidos y ahí vamos a ver todo lo que le había comentado anteriormente los de las palas mecánicas como una carga de de una pala mecánica que tiene que elevar cierta carga de material como ese material que una carga externa repercute en los diferentes elementos internos que tiene usted en su pala ¿no? luego vamos a desarrollar diagramas y ecuaciones de fuerzas y momentos internos en vigas ahí me faltan vigas ¿ya? y aquí vamos a utilizar off aquí vamos a utilizar un software ¿ya? para desarrollar esto yo se lo voy a lo voy a desarrollar en primer lugar eh a la antigua como se dice mediante cálculo y lo voy a graficar yo y después lo vamos a desarrollar en software y se va a dar cuenta que llegamos al mismo resultado y obviamente mucho más rápido usando el software ¿ya? centroides y momentos de inercia centroides muy importante sobre todo cuando queremos generar trabajos de izaje ¿ya? si yo necesito hacer un trabajo de izaje para levantar una placa y esta placa la voy a subir sobre una superestructura de una pala mecánica ¿ya? para poder soldarla y ponerle mayor eh resguardo a la cabina del operador ¿ya? usted acá va a poner uno una argollita una argollita en estos puntos luego va a traer la grúa luego va a estar para acá su brazo va a estar aquí y va a bajar el gancho de la grúa aquí ahí está el cable cable un elemento que tenemos que analizar luego van a estar los estrogos ahí ahí la eslinga estrogos ah disculpen que se me pergunte y todo esto va a estar conectado acá ¿ya? el centro de gravedad de este sistema tendría que estar por aquí para que vaya directamente conectado con eso el centro de gravedad va a estar por acá cuando usted lo levante usted lo va a levantar este sistema va a generar un efecto de péndulo y ojo con todo el riesgo que va a traer que este elemento no esté bien izado ¿ya? tener un elemento en ese movimiento ¿ya? ustedes ya tuvieron prevención de riesgo ¿cierto? o alguna síntesis de prevención de riesgo nadie me podría indicar si es que ya tuvieron prevención de riesgo ¿no? sí, profe sí muchas gracias con todo lo que podría conllevar de que alguien estuviese en la línea de fuego por ejemplo si usted estuviese aquí y le está con una banderita ya le está avisando al operador de la grúa ¿ya? si esto no está bien izado ¿por qué? porque el centro de gravedad que usted creyó que estaba aquí realmente el centro de gravedad estaba acá y la enlinga la dejó de esa forma la cortó a un lado esto va a generar este movimiento y puede puede dañar o matar de inmediato a una persona ¿ya? recuerde que estamos hablando de equipos que son muy muy pesados ¿no? y ahí hay una una experiencia en una empresa ¿ya? que en algún momento estaba anizando un un módulo de potencia ¿ya? módulo de potencia tiene un radiador tiene el MTU el motor de combustión interna y tiene un alternador ¿ya? que es el que alimenta finalmente eléctricamente a un camión de alto tonelaje para después alimentar eléctricamente también a los motores de tracción que hacen que se mueva el equipo ¿ya? entonces aquí también tiene unos ganchitos una argolla dos por este lado y dos por el otro lado frontal y tercera ¿ya? y hicieron lo mismo y y para sacar esto mediante un puente grúa se ponen acá los la eslinga con un defendentro y se levanta y se hace el cambio pero un día ocurrió un accidente en donde un camión chocó con otro y le voló todo esto ¿ya? voló vamos a usar un lápiz blanco y vamos a borrar esto ¿ya? esto ya no existía después del choque ¿ya? quedó botado ahí en el cerro en el radiador y una parte ya de el el motor ¿ya? ahí fracturado ese ese equipo ese módulo de potencia su centro de gravedad estaba aquí pero estaba ahí cuando tenía el radiador y cuando estaba completo ¿ya? toda la parte del motor pero con este choque desapareció esto por ende usted de inmediato va a decir ah entonces cuidado ojo el centro de gravedad se movió de inmediato de inmediato el centro de gravedad se viene hacia acá porque acá tengo menos material ¿ya? entonces el centro de gravedad ya no está alineado ya no está alineado con este cable que está levantando en el puente grúa ¿qué va a pasar acá? que cuando se levante ¿ya? lo levante ¿qué va a hacer el sistema? va a tratar de ubicarse ahí su centro de gravedad y esto va a generar un efecto pento y lamentablemente en una faena minera con un viejito lo aplastó y lo mató de inmediato ¿ya? entonces ojo muchachos la importancia de los centros de gravedad los centros de masa que tiene que tener un equipo sobre todo en los procesos de izaje ¿ya? tercer certamen ¿ya? tipo de esfuerzo los esfuerzos normales de tensión compresión cizalle torsión flexión y ahí usted puede empezar a a recordar alguna asignatura en donde el profesor dijo ah mira en este proceso de conminución viene el chancador de mandíbula y comprime este material ah lo está generando la fuerza que hace que se fracture esa mineral ¿ya? también hay otro hay otros equipos de conminución que generan una especie de cizalle el material y la única diferencia que acá lo vamos a ver con unas siglas diferentes ¿ya? que es la que usted obviamente las vio pero el concepto ¿ya? el concepto son los mismos ¿ya? son los mismos conceptos que vamos a ir utilizando ¿no? luego deformación y esfuerzo térmico factor en concentración de esfuerzo esfuerzo torsional y deflexión deflexión en viga y columna muchachos tal como fue mis primeras palabras al inicio si nosotros no llegamos acá por ejemplo y vamos a ver que ya llegamos a final de semestre esto no va a entrar en el certamen ¿ya? pero yo me voy a salir tranquilo porque el avance fue lento pero le fue quedando todos estos conceptos y conocimientos en su ser y por lo mismo yo le puedo decir muchachos esto no lo alcanzaba a ver pero les voy a hacer ahí unas cápsulas para que usted lo vea más adelante o le voy a dejar material para que usted lo revise pero lo importante que vaya poniendo atención que vaya participando profe no entendí esta parte profe me podría volver a explicar profe como hizo esta ecuación ahí en el excel pierda cuidado ¿ya? la idea que participe bueno un tema no menor y bastante importante son las fechas ¿ya? o sea voy a correr esto para acá abajo voy a correr esto también para acá porque creo que ahí ustedes ven negro ¿ya? ahí es algo entonces acá tenemos las fechas y acá tenemos los contenidos ¿ya? la semana 1 obviamente el día de hoy 2 de septiembre ¿ya? 2 de septiembre que tengo pensado para el 2 y 3 de septiembre la planificación semestral que estamos casi ok información de evaluaciones y aquí lo vamos a terminar aquí aparece el primer certamen segundo certamen y por ahí abajito tercer certamen ya estamos listos con esto introducción a la estática y resistencia a materiales he dado algunos detalles pero antes de irnos vamos a hacer un recorrido ¿ya? por todo lo que deberíamos ver en el primer certamen y ahí vamos a cumplir ¿ya? con esto la próxima semana ya tenemos el 9 y 10 ¿ya? vectores vector unitario operación de vectores recuerde que ahí en la tercera semana ¿ya? está la semana de fiestas patria por ende esa semana hay un receso aquí debería decir semana 3 pero yo me la salto y digo que esta es mi semana 3 y ahí nos saltamos del 10 al 23 un salto en el tiempo ¿ok? diagrama de cuerpo libre sistemas bidimensionales sistemas tridimensionales de fuerza momento escalar hasta ahí el primer certamen ¿ya? entonces voy a borrar el tanto que rayo acá el certamen sería el miércoles 7 y la corrección de inmediato al otro día ahí yo voy a desarrollar el certamen y muchachos si alguien no pudo asistir a ese certamen en ese momento tiene un un tiempo limitado ¿ya? para rendirlo porque yo al otro día voy a hacer la corrección ¿ya? entonces por ejemplo si usted me dice profes ¿sabe qué? hubo un un problema aquí donde vivo se se cortó la luz se cayó el sistema bla 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 le mando un correito y yo le digo ya muchacho entonces como a las 10 conéctese y yo le doy la opción para que pueda tomar el CESERT por eso tengo que trabajar y ese día justo me salió un trabajo y llego a la casa a las 9 y habría algún problema mira se me trae el registro de que realmente lo que me estás indicando está ocurriendo y yo no tengo ningún problema en que se genere el certamen después a eso de las 10 o 11 ahí me opte porque yo al otro día voy a hacer la corrección a excepción que por ejemplo como curso usted me conversa en semanas previas no a última hora ojo ¿ya? y me digan profe ¿sabe qué? ¿por qué el 7 de octubre usted no desarrolla una clase de ejercicio en donde nosotros le traemos las dudas y usted las soluciona estimado pero ningún problema con eso ¿ya? entonces el certamen lo haría el 8 de octubre ¿ya? y y el 14 hago las correcciones y ahí podría juntar a los dos paralelos ¿ya? para hacer las correcciones aquí el 14 de octubre hay un evento en donde quizás voy a tener que hablar con los profesores que ustedes tienen para poder citar a los dos paralelos ese día algo ahí luego empezamos a ver sistemas de fuerza y momento aplicación bidimensionales momentos reducción de carga estructural equilibrio cuerpo sólido ¿ya? y segundo certamen y segundo certamen miércoles jueves la corrección ¿ya? y lo mismo si hay la idea de que yo hago una clase de ejercicio y esa clase de ejercicio muchachos de inmediato me va a hacer que no alcance a ver algo acá para el segundo certamen porque el tiempo va a estar limitado y eso significa que no vamos a alcanzar a ver esto probablemente más adelante pero insisto no me preocupo de eso ¿ya? no me preocupo de que usted entienda lo que estoy presentando ¿ya? y obviamente no quede con duda ¿ya? acá no ni piense que voy a hacer clase el 24 de diciembre ¿ya? sería demasiado grinch así que el 24 de diciembre no tendríamos clase ¿ya? creo que también dieron esa semana de todas maneras voy a revisar bien eso ¿ya? pero parece que el 23 no dieron la semana entre la navidad o sea el 25 al primero 2 de enero ¿ya? pero yo no no estaría haciendo clase el 24 ¿ya? sería un atentado ¿ya? a la tranquilidad de usted ¿ya? no sé preparando toda la familia esté preparando la comida de 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 la navidad y usted aquí en clase escuchándome ¿no? no desde ya lo dejamos afuera ese 24 ¿ya? por si acaso y la última semana la vamos a dejar para la corrección del tercer certamen ¿ya? y también sobre todo para los casos aislados que espero que sean de estudiantes con algún delta para aprobar la asignatura que les faltó se molestaban un 48 pero yo he visto que ha ido creciendo en sus conocimientos solamente se cayó en alguna realización de algún ejercicio por eso igual es bueno que vayan desarrollando los ejercicios con el Excel porque así los resultados van a ser más específicos y va a tener menos problemas ¿ya? porque como les comenté en el en el los certámenes o controles individuales o grupales yo voy a dar un ejercicio en donde el resultado es que F3 que es la fuerza la fuerza tiene que ser de 1025 Newton ¿ya? ese es el resultado correcto ¿ya? pero yo no puedo dejar que ese fuera el único valor que usted puede indicar porque alguien lo hizo con la calculadora un cupo dos decimales otro cupo cinco entonces yo dejo un factor de error ¿no? y tanto para arriba como para abajo entonces aquí si usted dice no profesor yo puse 1015 va a estar bueno Newton no profe yo puse 1035 eso va a estar bueno en esos rangos si alguien puso 1000 no está malo ¿ok? ahí sin nada que hacer si alguien puso 2000 ni ni me hable ¿ya? entonces estos van a ser rangos que yo siempre les voy a estar diciendo estimado trabajen con 2 3 4 cifras significativas después de la coma porque así va a llegar más cerca al valor entonces ¿alguna duda con eso? temas que analizamos el día de hoy en caso de no haber duda les voy a mostrar un vamos a hacer un viaje rápido ¿ya? por la primera presentación del primer certamen así usted ya tiene más o menos la claridad de hasta dónde vamos a llegar y qué vamos a ver durante estas primeras semanas ¿no? entonces lo vamos a hacer rápido obviamente acá mañana lo vamos a detener vamos a ir viendo cada uno yo parto acá explicándole a algunos equipos y cómo la resistencia materiales afecta en cada uno de estos elementos lo importante de tener dimensiones siempre nuestros ejercicios tienen que tener dimensiones ¿no? deje formar esto en la zona ¿ya? por ejemplo vamos a hacer los cálculos asociados a cuál es la resistencia que tiene que soportar ese pasador ese pasador cuál es la fuerza que tiene que generar este cilindro hidráulico o este cilindro hidráulico para que este Ripper pueda hacer su trabajo ¿no? el esfuerzo la fuerza que genera este cilindro hidráulico cuál va a ser el contrapeso que tiene que tener este equipo para poder levantar cierta carga o cuál es la carga máxima que puede levantar si nosotros ya conocemos el peso del equipo si conozco el peso del equipo tengo que saber dónde está ubicado el centro de gravedad de este equipo ¿no? ideal que el centro de gravedad de este equipo esté entre la distancia K porque si el centro de gravedad lo dejo aquí esto se va a volcar hacia atrás si el centro de gravedad se me viene para acá esto se va a ir hacia adelante bueno el centro de gravedad tiene que estar acá al medio ideal estuviese al medio de estos dos neumáticos pero como algunas veces tengo el equipo con carga y otras no ese centro de gravedad va a estar para allá o para acá pero siempre dentro de los dos neumáticos para que desarrolle el equilibrio la carga para el vuelco aquí tengo un camión o sea un cargador frontal que puede generar cierta levante de carga y obviamente no total el material con que carga tiene la misma densidad entonces por ejemplo acá damos algunos ejemplos de las densidades de la gravilla va a ir variando si la gravilla es húmeda o mojada o seca la arcilla si es natural dura si es tierra vegetal miren la tierra vegetal frente a la gravilla húmeda por ejemplo que podría ocasionar que si no contemplo eso en mis cálculos podría tener un accidente y esto lo vamos a ir desarrollando paso a paso lo mismo una recabadora el análisis de estos puntos críticos que son las articulaciones que son los pasadores como les comenté un equipo con una carga externa tenemos que ver cómo esa carga externa repercute en cada uno de los elementos internos y para llegar a hacer eso tengo que hacer una descomposición de cada elemento que tiene mi equipo y ahí vamos a hacer un despiece de algún equipo y vamos a ir dando respuesta a cómo le afecta esta carga de 50.000 newton a este cilindro hidráulico a ese pasador que tiene el cilindro hidráulico etc. el tema de cables como les comenté la reacción en los neumáticos las reacciones en un en un puente en una viga cómo se comporta la viga equipo minero de minas subterráneas que también vamos a ir analizando el LHD nuevamente pasadores una pala que vamos a poder analizar la fuerza que tienen que generar estos cilindros hidráulicos para levantar cierta carga miren ahí están pasadores que están soportando la carga de la superestructura de una pala son pasadores de materiales muy resistentes pero además de una sección transversal muy muy grande porque tienen que soportar toda esta carga recuerden que acá arriba está la corona donde gira esta pala mecánica por ende tiene que soportar toda esta carga no son pasadores tan simples y todo esto nosotros lo llevamos a un 2D para poder resolver y por lo mismo vamos a ver vectores la operación de vectores esto está casi como en el capítulo 1 y capítulo 2 del Hibre sumatoria de vectores de manera cartesiana vectorial hay un primer ejercicio un primer control lo que les comenté en algún momento también vamos a analizar los camiones como el cilindro de levante tiene que generar la fuerza el vector posición la vector posición en 2D y aquí pongo este GIF cuando Homero pasa al mundo real que estaba en el 2D para después pasar obviamente al 3D ahí vamos a hacer ese paso de ejercicio de 2D al 3D y nos vamos a dar cuenta de que las ecuaciones las fórmulas son prácticamente las mismas se le agrega solamente otro concepto o otro eje más que sería el eje Z donde nosotros teníamos el eje I el itongo el jotongo que está asociado al eje X y ahora para el eje Z el catongo hay también algunas animaciones para que pueda ir entendiendo capaz que le diga ya muchachos ustedes tienen que hacerme una presentación con animaciones tal como esta la idea es que podamos ir desarrollando este ejemplo este ejercicio que usted lo presente usted sea el encargado de explicármelo con su grupo así que creo que sea muy dinámico este curso así que va a depender de ustedes obviamente también de su participación pero ideal que ya estén desarrollando presentaciones de estas temáticas ya varios ejercicios como les indiqué yo voy a tomar este ejercicio lo voy a llevar al ex y lo vamos a resolver en el ex resorte habíamos visto acá cable polea elementos específicos diagrama de cuerpo libre equilibrio de la partícula aquí un equilibrio de la partícula asociado también con resorte un ejercicio de un trabajador en la tierra y otro en la luna me puede decir profe yo lo quiero hacer en otro planeta no hacer en otro planeta necesitan saber la aceleración de la gravedad nomás vamos a trabajar con las masas en primer lugar equilibrio en 3D como les comenté y terminamos con el momento escalar entonces muchachos lo último que entraría en el primer el certamen sería en ejercicio de momento ¿ya? y esto sumatoria de fuerza de momento disculpe sumatoria de fuerza y sumatoria de fuerza de momento nos va a acompañar para el resto de la asignatura del semestre así que si queda claro con estos temas ya a partir de mañana le aseguro tendrá un éxito en esta asignatura y le aseguro que tendría que aprobar así que muchachos por el día de hoy ya que no tomamos este break y alcanzado a ver todo voy a detener entonces